Muy buenos días Buenos días, muy buenos días, saludos para todos Saludos acá desde Lima, Perú Muy buenos días Hola, Freya, un gustazo saludarte Bueno, miren Hoy, primero de mayo Bueno Día del trabajo, mi señor Es el día del trabajo Bueno Ese es el paradigma, ¿no? Del trabajo y todo Gracias, con mucho gusto Yo no sé si los trabajadores van a celebrar mucho Bueno, yo soy independiente en realidad Y claro que sí hago mi parte y mi actividad Pero, de todas maneras, siempre les ha tocado muy duro a los trabajadores Como quien dice Casi siempre Lo único barato En un país Es el sueldo Sí, muy duro ¿No? Ese paradigma Que hay que vender el fruto de nuestras manos Bueno Seguro que vamos a hacer algo, ¿no? Seguro que vamos a hacer algo Porque la verdad Es que tampoco estamos Como quien dice De acuerdo con lo que sucede Pues, pero este no es un espacio de política Que estamos haciendo Aunque la política alimentaria Es política Es política Porque Comer Es un acto político Francamente Es un acto político Y es un acto económico Comer Porque uno cuando come Direcciona Un gran porcentaje del dinero Lo hace fluir Por ejemplo Si tú comes Lo que producen los campesinos De tu zona Haces que el dinero Circula en tu zona La riqueza O la pobreza De los pueblos Depende de cuánto De cuánto Exportan También Sí La riqueza Y la pobreza De los pueblos Está ligada También A su Capacidad De independencia Es decir De ser autosuficientes Si en un lugar Se produce Lo suficiente Para satisfacer Las necesidades alimenticias De toda su población Obviamente No necesitan importar Pero si en un lugar La producción Es deficiente Dice por acá Freya Verdad Comer Es un acto político Por supuesto Que es un acto político Y de los más importantes Entonces Si una Aquí esto es fácil Mira El que gasta más De lo que tiene El que gasta más De lo que gana Es pobre No importa cuánto gane Pero si gasta más Es pobre Y el que gasta menos De lo que recibe Obviamente Le queda Un dinero Así pasa Con los países Los países Producen Un dinero Pero se prestan Más de lo que producen Entonces comienzan A empobrecerse Nos hemos empobrecido Obviamente Que no sabemos valorar Porque uno dice Por ejemplo aquí Se encontró un yacimiento De gas Y están pensando Aquí en vendérselo Sin pensar primero En satisfacer Las necesidades De la gente Entonces Debe comenzar por ahí ¿No? Cómo satisfacemos Las necesidades De nuestra gente Y ahí sí Nos vamos Sobre el punto De cómo podemos Comercializar Porque también Tenemos para vender No podemos Quedarnos con hambre Mientras vendemos Lo mejor Que tenemos En alimentos Y después decir Es que no tenemos Este comida Entonces más bien Vamos a importar Vamos a importar Y nos importan ¿Qué importan? Lo que allá No les importa Eso es lo que importa Sí Lo que allá No les importa Y nos mandan Pura Chatarra Literal Nos mandan Pura chatarra ¿Sí? Y acá la gente ¿Qué está comiendo? La chatarra Que en otros países Incluso está Prohibida por ley Pero nos la mandan Aquí Algunos países Que nos dicen Países del tercer mundo Yo no sé Donde ven los mundos La verdad Pero yo veo Que solo hay un mundo Desde el cual Todos vivimos Y lo que Nos beneficia a unos Beneficia a todos los demás Y lo que a unos Les perjudica Nos perjudica a todos Yo veo un solo mundo Pero bueno De todas maneras Lo dicen de esa forma Que somos el tercer mundo Bueno Entonces Obviamente Lo ideal Sería Lo ideal sería Hacer algo más Extraordinario Y poder A producir nuestras tierras Y tener suficientes alimentos Para todos Y no tener que depender De importar Lo que allá No les importa De importar Chatarra Mejor dicho Y aquí viene el tema Porque quiero desarrollar Bueno Esta es mi Mi cuña comercial Por el día Por el día Del trabajador El día del trabajo Aunque les cuento Que la palabra Trabajo Tiene una historia Tremenda A lo largo del tiempo Y con eso Si ya Entro a mi tema Porque quiero hablar Sobre algo Genial Que es este punto De deliciosamente Saludable Ya Tiene que ver Es un preámbulo Pero si La palabra trabajo Pues los países Que se Que se Que se Ladan De Subdes Subdesarrollados Son ricos En petróleo Y o minerales Exactamente No debemos dejar Que nos someta Exacto Parte de todo El misterio Es Que no sepamos Nuestras riquezas A los A los indios Les cambiaban Oro por espejos Y nos siguen Cambiando Bueno Entonces Vamos aquí Miren Les decía Que la palabra De trabajo Tiene una historia Recordemos Que la palabra Trabajo Viene De la raíz Tripalium Tripalium Y el tripalium Que era Tres maderos Colocados En forma De X Si Y entonces En ese En esos maderos Amarraban A la gente Ahí los Como una crucifixión Algo así Era una Una Moda Por decirlo irónicamente Una moda romana Para poder Enseñarles Al pueblo A portarse bien Entonces Ya Listo Entonces Ahí comenzó Esto del tripalium Pero sabe una cosa En realidad La actividad Es extraordinaria La acción Especialmente Cuando hacemos Lo que amamos Y lo que nos gusta Siempre hay que aspirar A eso Hacer actividades Que nos gustan Que podamos Realizarnos en ellas Que el trabajo No solo sea Una forma De sobrevivir Y de ganarnos El dinero Para Que es indispensable Obviamente Para mantener A nuestras familias Y para poder Vivir decentemente Sino que Siempre buscar En el trabajo La realización Humana Eso es Algo extraordinario Cuando tú Puedes vivir De lo que amas Pues obviamente Has encontrado Algo extraordinario ¿Sí? Cada quien Tiene una Aspiración Diferente Y eso también Es bonito Porque complementa Porque el trabajo En realidad A la larga Vendría a ser Ayudarnos todos Mutuamente Y fruto De esa interacción Dinámica ¿Sí? Poder multiplicar Así como El trabajo Multiplica La fuerza De la tierra Entonces Asimismo Multiplicar La abundancia La abundancia Que nos pudiese Ayudar a vivir A todos Pero bueno Mientras la humanidad Entiende De estas cosas Mientras vamos Entendiendo Que Podemos vivir Bien Entonces Vamos a desarrollar Nuestro tema De esta mañana Yo aprovecho Para darme una caminada ¿Sí? Voy a dar una caminada Por estos dares Una vuelta A ver Que es cierto En este mundo Vemos a Venimos a ayudarnos A unos a otros Y a aprender Exactamente Exactamente De eso se trata La vida En realidad ¿Sí? Esta hermosa Y extraordinaria vida Hermosa Y extraordinaria vida Que se puede convertir En una tormentosa vida También ¿Sí? Pero entonces De eso se trata De eso se trata De aprender De vivir De corregir O de Comenzar de nuevo También También se vale Comenzar de nuevo Cuando nos damos cuenta Que Que nos hemos subido A la pared Equivocada Pues hay que comenzar De nuevo Listo Entonces Ahora sí Mire ¿Por qué El tema Deliciosamente saludable? La verdad Es que esta conferencia Ya la tenía No me gusta Dejar temas Así que Me siento como En deuda Conmigo Porque Yo hace unos días Les dije Pero Que iba a desarrollar Este tema Iba en una feria En Barranco Pero entonces fui Y si estaba haciendo La conferencia Y ¡Pah! Se quemaron los equipos Oiga Aunque ya había habido Un corto antes Entonces se quemaron Algunos equipos Y no No se pudo Realizar Completamente La conferencia Exacto A vivir en la libertad Que belleza ¿No? Como quien dice Miren Ya completando la idea Ahí ya me voy En mi tema Entonces Completando la idea Yo digo Que bonito fuese Que se pueda A mi me parece Formidable Esto de la industria Pero No pues que casi Toda la industria Esté en manos De unos poquitos La industria Es excelente Y ojalá Que haya Muchísimos Productores Muchísimos fabricantes Y que no solamente Fabriquen Productos Cargados De químicos Con todo esto ¿No? Dice Productos Dices que Con caducidad Programada O sea Tanta cosa Tanta explotación Minera Tanta cosa Hola Buenos días Marín Tanta cosa Para hacer Un producto Pésimo Que está hecho Para que se Malogre Caducidad Programada El gran invento ¿No? No Yo pienso que Ya si se va a hacer Una cosa Que se haga Una cosa bien Y no necesitamos Tener La super Gran máquina Donde trabajen Mil personas Para que Para que el dueño Ya Que haya máquinas Medianas Que haya Industrias medianas Donde muchas Industrias Puedan producir Y para satisfacer Las necesidades De la gente Bueno Todo lo que se necesita Que es en realidad Muy diverso Entonces Habría No una pirámide Tan concentrada Donde Un montón De Como que Un solo Cacique Muchísimos Indios No Mejor Algo más Amplio Muchos Muchos Productores Mucha Mucha Industria Y claro Produciendo Lo mejor Ya en esta época Tenemos que Salir Del pensamiento De la producción De chatarra Es decir Productos Con caducidad Programada Y hechos Para dañarse Sino productos De extraordinaria Calidad Incluso Que se le puedan Reemplazar Las piezas Que tengan La cualidad De poder arreglarse Fácilmente E intercambiar Las piezas Que estén Dañadas ¿Sí? Porque Si eso quieren hacer Con la medicina ¿Por qué no comienzan Haciéndolo Por las máquinas ¿Por qué tenemos Que botar Un equipo Estando casi Completamente bueno Solo porque Les falló Un cablecito Un Accesorio Entonces Parte de la economía Circular Que es otro concepto Extraordinario Que se levanta En este tiempo La economía circular Es eso Que se pueda Intercambiar Las piezas Que se pueda Arreglar En otros tiempos Cuando comienza Todo este proceso Industrial Había muchos técnicos Muchos mecánicos Extraordinarios Para reparar Pero se ha tratado De destruir El tema Reparación Para Chatarrizar Los productos Apenas Dejan de funcionar No bótenlo Y compre otro Bótenlo Y compre otro Pero eso tiene Un costo Biológico Una huella Ecológica Que afecta mucho Porque todo esto Detrás de Cada producto Hay un enorme Esfuerzo minero Hay una enorme Contaminación ambiental Si nosotros Como seres humanos Producimos Productos de mejor calidad Entonces Hay un esfuerzo Biológico Si Pero que ese esfuerzo Va a durar mucho tiempo Y no va a afectar tanto Es decir Tenemos que poner un poco La cabeza Y el corazón En entender Que tenemos que cuidar Esta casa Que es el mundo ¿Si? Entonces Bueno Yo lo veo Desde ese punto Y se están desarrollando En la economía Los conceptos Filosóficos Y prácticos Para hacerlo Exacto Amigables Con el entorno Entonces uno Por ejemplo Lleva Vea un producto Que diga Como dice nuestro amigo Amigable Con el entorno Si no dice amigable No compramos Esa porquería Disculpen a ellos Soy un poco irónico Pero Entonces Compramos productos Que vengan con el sello Amigables Con el entorno Ya sabemos Que ese producto Es biodegradable Ya sabemos Que ese producto Tiene economía circular Es decir Se le pueden cambiar Las piezas Se puede repotenciar Entonces uno compra Un producto Pero que te va a durar Un montón de tiempo Y no vas a estar Haciendo tanto daño Ecológico Porque Uno dice Ah pues como tengo plata Voto, 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 voto Ten plata que le sirva Para otras cosas Pero no para estar Votando y contaminando Claro Freddy Por supuesto Somos ecologistas O tratamos de serlo Que es Algo importante ¿No? Porque ser ecologistas Ya como que es Más grande Gracias Sí Bueno Ahí por el día del trabajo Que estamos Estamos pensando No costumbro Mezclar Con política Nuestro Nuestro Programa Pero como decíamos Ahí con Freya Comer Es un acto político Entonces Y a eso voy Con este tema De esta mañana Que me estoy dando un paseo Pero les tenía Como quien dice En deuda Con ustedes Y conmigo Porque ya les había dicho Que íbamos a tratar El tema Deliciosamente Saludable Pero al final Se nos ha ido Como quien dice Un poco Posponiendo Ya Entonces no más Posposiciones Y vamos a desarrollar Este tema Miren Gracias Muy amable Nacha También este Para ti Nacha Bendecido día Excelente Muy buenos Que filosofía Gracias Freddy Muy amable Gracias Mire Entonces Nos dijeron Deliciosamente Saludable ¿Por qué? ¿Por qué lo trato de rescatar? Porque la palabra Deliciosa Nos la quitaron Dijeron Deliciosa Es la chatarra Entonces Y eso no es verdad No es verdad Que solo la chatarra Sea deliciosa Seguro que a mucha gente Le gusta Que tenga bien picantito Que tenga Bastantes condimentos Y todo Seguro que sí El arte de cocinar Hay que rescatarlo Pero miren ¿Por qué lo digo Deliciosamente saludable? Porque no basta Que sea delicioso Cuando nosotros Hablamos de Deliciosamente saludable Entonces Le ponemos un toque A la palabra Porque si es delicioso Y no es saludable Pues no nos sirve Porque Es lo mismo O sea Claro Vamos a comer Rico Pero después La gastritis Las úlceras Los problemas De salud La gordura Y Que la Hipertensión Todos los problemas Que vienen Entonces También otro punto Cuando se habla De deliciosamente O de saludable Cuando se habla De saludable La otra palabra ¿Sí? Saludable La gente Ahora aquí está Se imagina Algo incipio De comida Para enfermos Dice la gente Ah no Saludable Comida para enfermos Sin sal Insípido Todo al vapor Pura agua ¿Sí? Entonces Obviamente Y en muchos casos Es cierto ¿Por qué? Porque la gente Come pésimo Y después come horrible ¿Sí? Primero come pésimo Excediéndose En condimentos Que en grasa Que en harina Y tal Hasta que llega El médico Y justamente El médico Le manda La comida Insípida Le dice Le dice Todo al vapor No puede comer Sal No puede comer Dulce No puede comer Esto No puede comer Aquello Entonces la gente Ha asociado Mejor dicho La han inducido A asociar La comida Saludable Con la comida Horrible Con la comida Fea ¿Sí? Entonces Tratando De ir Contra esta historia Que nos Que nos están Diciendo Entonces la gente Dice No Yo prefiero Comer rico Que comer feo Entonces ¿Qué estamos Haciendo? Promoviendo Algo distinto Por ejemplo Este concepto Deliciosamente Saludable Que es en cierta Forma La síntesis De nuestro programa Cocina Medicinal Ya Entonces Cocina Medicinal Mientras que la gente Come Deliciosamente Dañino Y se enferma Como dice el dicho Cava su tumba Con las muelas Entonces Deliciosamente Saludable Es la forma De comer Para aliviarse De las enfermedades Para mejorar La salud Y cocina Medicinal Es eso Es decir Es un reto Es una Es una respuesta Como dice Si se puede cocinar Para enfermarse Es porque también Se puede cocinar Para sanarse Entonces Obviamente Son dos caminos Totalmente distintos Pero ese es El camino Que hemos Proyectado Con nuestro programa De Cocina Medicinal Y ese es el concepto Que sacamos Adelante Cocina Medicinal Comer y cocinar Deliciosamente Saludable El reto En realidad Es Total Cocinar Más rico Saludable De lo que La competencia Hace Delicioso Pero Dañino Si Entonces Ahí está Lo óptimo Sería Nosotros Hacer algo Más delicioso Más rico En sabor Y en calidad Entonces ya tenemos El paquete completo Mientras eso Se va dando Mientras Todo eso Se va dando Pues entonces Aquí La parte Del argumento La parte Teórica Que es la que sostiene O la que Justifica O fundamental Pues la parte práctica Que también La vamos a hacer ¿Sí? Pero entonces Yo quería aclarar Y comenzar a hablar De este concepto Deliciosamente Saludable Que ya En términos generales Lo dijimos ¿Sí? Pero ¿Qué significa eso En la práctica? Que necesita un producto Para ser Saludable Y para ser A la vez Delicioso Bien Miren entonces Uno de los factores Uno de los factores Que más Daña el sabor Natural Porque todo Tiene sabor Todo Todos los alimentos Tienen sabor ¿Ya? Bueno Que algunos Son dulces Ácidos Un poco salobres Amargos Pero todos Esos sabores Se aplican Incluso Hay un sabor Extraordinario Que es el Umami ¿Ya? El sabor Umami Lo descubrió Un japonés De ahí Su nombre Umami Que es un sabor Que según la descripción Y es real Trata de unir Todos los sabores Y hace una estimulación De todo el paladar Hace una estimulación Muy general Entonces En eso se inspiró Por ejemplo Unas fábricas Que hacen un producto Que se llama Glutamato monosódico Ya El glutamato monosódico Es un condimento Químico Es un condimento Este En un momento En un primer momento Comenzaron a hacerlo En Como va Teniendo como base En la Ciertos principios De la caña De azúcar Entonces Comenzaron a sacar Este producto El glutamato monosódico Inspirados En Un viaje Que algunos especialistas Se dieron Por la zona Asiática Feliz día del trabajo Para todos Feliz día También para ti Erlena Mucho gusto Ya Entonces Se inspiraron Por la zona Asiática Mira aquí está Este es el mensaje Ese es el camino Ese es el verdadero Así es la vida Así Puras curvas Entonces Se inspiraron En el Asia Porque se dieron cuenta Que habían Algunos negocios Que ya estaban Trabajando con El glutamato monosódico Y que pasaba Que la gente Comía un montón Cuando comía Condimentado Con glutamato monosódico Entonces Se les prendieron Las cajas Registradoras Del cerebro Y Comenzaron a ver Dólares Ahí Entonces agarraron Inmediatamente Trataron de aplicar El principio Del glutamato monosódico En la industria alimenticia Y que pasa Inhibidor De la sensibilidad De la saciedad Es decir Los productos Que llevan Glutamato monosódico Entonces La gente Los come Y ya No siente Que se llenó Puede seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Comiendo Si Dijeron pues Exacto Es rico Es lo contrario Que estamos hablando Entonces Tiene ese sabor El sabor Umame Lo aplicaron En este Producto Solo que Ya tú Mencionas la marca Yo no quiero Mencionar la marca Sino El principio Que es el glutamato monosódico La forma genérica El nombre genérico Es ese Glutamato monosódico Entonces Usando el sabor Umame Comenzaron a Producir este condimento Y claro En la gente Cuando lo come Un producto condimentado Con el Glutamato monosódico Entonces Ya no siente Que se llenó Es decir Está repleto Su estómago Pero Siente Hambre Hambre Siente ganas De seguir comiendo Y la persona Sigue comiendo Y sigue comiendo Entonces El que vendía 20 Termina vendiendo 40 ¿Por qué? Porque Su Cliente Quiere seguir comiendo Pero esto Ha sido Porque es Engañado Entonces Su biología Es alterada Y ya no siente Que se llenó Entonces Este producto Está Entre esos factores Que ayudan A la Explosión Corporal Es decir A la obesidad Y al sobrepeso ¿Por qué? Porque la persona Come y come y come Ya Entonces Es el problema Del glutamato monosódico ¿Y a qué le echan Glutamato monosódico? Bueno Algunos productos Por ejemplo A todos los dulces En casi Todos los Restaurantes Y casi Todas las Salsas Y productos Elaborados De la industria Alimenticia Vienen con Glutamato monosódico Para que la gente Coma Y coma Y coma Dicho en términos Comerciales Dice Para que se aumente El consumo Porque ya no es un ser humano Es un consumidor Y a más que consuma El consumidor Entonces dice Tienen un excelente Programa de marketing ¿Sí? Ya Y entonces ahí está Ahí está Las víctimas Los consumidores Y en las relaciones Comerciales Volviendo al tema Son tres los factores El que produce El que comercializa Y el consumidor Pero el consumidor Casi siempre no es considerado En este ciclo De la actividad económica Sino más bien Con que le vaya bien Al que vende Es suficiente Así el que come Lo que Lo que Produjeron Se enferme Y muchas enfermedades Muchas enfermedades Están relacionadas A la Al sobrepeso Y a la obesidad ¿Ya? Entonces Tengan en cuenta Ese punto Ese punto clave El sobrepeso Y la obesidad Pésimos ¿Y cómo se pueden solucionar? Son muchas cosas Pero hay que tomar Cada una de ellas Y una de las peores Es este producto El glutamato monosódico Que como dijo alguien Que es delicioso Pero es deliciosamente Tóxico Deliciosamente Dañino Deliciosamente Enfermizo ¿Sí? Entonces Como quien dice Como más le guste a usted Pero ya lo entiende ¿Sí? Entonces ¿Qué otros productos Tienen sabor umami? Así como quien dice Para que no le haga Tanta falta Por ejemplo Las castañas Las castañas Que también le dicen Nueces de Brasil Las castañas Tienen umami La cebolla Tiene umami ¿Sí? La cebolla Uno puede Cuando usa cebolla El sabor Por eso es que La cebolla pura A la gente no le gusta el olor Obviamente su sabor Si especialmente Es una cebolla colorada La gente hace algo Hasta Ilógico Agarra la cebolla Y la lava Como si estuviese sucia Por dentro Para quitarle el sabor Use la blanca Para su ensalada Si le parece fuerte La colorada Que es la mejor Medicinalmente Use la blanquita Pero no la lave Antes de De servirla Porque si no Ahí le pierde todo De todas maneras Esta cebolla Que es formidablemente buena Entonces No se puede comer Concentrada Porque Por eso se llaman Condimentos Porque son alimentos Que vienen con mucha Concentración de sabor Como el ajo La cebolla Me encanta la cebolla Genial Buenísimo La cebolla Tiene Principios Del sabor Umame Es decir Es un resaltador Del sabor Porque esa es La historia Detrás Dice No Es un resaltador Del sabor No nos cuenta La letra pequeña Que es Un inhibidor De la sensación De saciedad Esa es Esa es la letra pequeña Detrás de este producto Y el ajo Uff El ajo Formidable El ajo Si El ajo Hay condimentos Vamos a hacer Programas También Ya viene esa época Estamos acondicionando El lugar nuevamente Un lugar especial Para poder preparar Alimentos en vivo Y para desarrollar Este concepto Pragmáticamente De cocina medicinal Siempre De mis platillos Con pimientos Oh Claro El pimiento El ajonjolí El tomillo El orégano La páprica La cúrcuma Hay muchos condimentos Que incluso Tienen principios Medicinales Si Es decir La cocina Es la alquimia Las personas A veces Se olviden De la cocina Porque En el transcurrir Del tiempo La habían menospreciado Ahora está Como quien dice Retomando su puesto Su lugar Pero Por mucho tiempo Dice Ah es cocinero Despectivo Si Pero Ahí surgió La química Les cuento La interacción Con el fuego Es el principio De la química Porque el fuego El fuego Es el elemento Más transformador De la naturaleza Un producto En apenas unos Si por ejemplo Si son unos huevos Apenas 6 minutos Ya es otra cosa Si Un producto En interacción Con el fuego Cambia toda Su estructura Molecular Por ejemplo Tu cocinas Una verdura Si la cocinas Mucho Ya no es Una verdura Es una harina Si Porque los carbohidratos Porque los carbohidratos Que son fibra En el contacto Permanente Con el calor Se Desdoblan Químicamente Y se convierten En almidones En harina Ya Entonces Es importante La cocina Es un laboratorio Donde Obviamente Estamos Interaccionando Interactuando Con la química Porque estamos Haciendo uso Del elemento Más formidable Que es el fuego Claro Pero el fuego También destruye Vitaminas El fuego También Puede deteriorar Totalmente La capacidad Nutricional Y de algo Extraordinariamente Saludable Pues que nos quede Solamente Casi nada Cocinada O Algo Totalmente Pobre En nutrientes Por ejemplo Una sopa Que hierve 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 Al final Solo le dan sabor Con sal Y con glutamato Monosódico Para terminar De completar El tema De una cosa Toda pobre Por eso Hay que cocinar Pero no hay que Recocinar Una cosa Cocinar Y otra cosa Es recocinar Entonces Cuando se va Más allá De su punto De cocción Necesaria Ya Comienza A destruirse Como cuando Una fruta Madura Después que maduró Va a comenzar A fermentarse Y a descomponerse Entonces Más allá Del punto De equilibrio Entonces Ya ahí Falla Entonces La cocina Es un laboratorio Es un laboratorio Y hay que manejar Ciertos principios Y bueno De eso se trata A aprender Cómo manejar Esto Y cómo poder Direccionar La alimentación Para que no solamente Sea Como quien dice Una forma De llenarse La barriga Sino Sino Incluso Una forma De potenciar La salud De cómo mejorar Su calidad De vida Comiendo ¿Sí? Todo lo contrario De lo que está pasando En este tiempo Es que la gente Cava su tumba Con las muelas Bien Entonces Ese es el punto Hemos tocado El tema Del glutamato Monosódico Pero No solamente Sucede Con el glutamato Monosódico Incluso Hay productos Peores Que también Son condimentos Químicos Por ahí Venden unos cuadrados Que le dicen Que le van a dar Sabor a pollo A la comida ¿Sí? Todo eso Es Altamente dañino Y aparte También trae Glutamato Monosódico Trae un montón De sal Porque mire Entre los La forma De condimentar Este Química Está Incluso Uno dice ¿Y para qué lleva Una salsa de tomate Azúcar? Y todas las salsas Que venden En los supermercados Llevan azúcar Y uno dice Azúcar Claro ¿Por qué? Porque el azúcar Tiene principios Que activan La zona Adictiva Del cerebro Entonces Como Los Marqueteros Los Constructores Los Ingenieros De alimentos Ya lo saben O trabajan para firma Y dicen No, pues le vamos a mejorar Su fórmula Para que venda más ¿Qué hay que hacer? Echarle azúcar Entonces la gente Al recibir Al probar La salsita Esta salsita Que le presentan Dice Ay, voy a probar Esa nueva salsa Y comienza ¿Y qué pasó? Como tiene azúcar Digo Uy, esta sí es rica ¿Por qué? Porque le toca La sensibilidad De su cerebro Y esas regiones Adictivas Y la persona Comienza a comer Y comienza a echarle De esa salsa Tan supuestamente rica Y lo que tiene Es azúcar También Es otro Otro químico Para poder Engañar al cuerpo Y que la persona Termine comiendo Productos altamente Dañinos Y tal Bueno Ahí va Otra pues Que va Que va en contra De nosotros mismos Va en contra De nosotros mismos Estas Salsas químicas Con azúcar Entonces ¿Qué hay que hacer? Obviamente Lo ideal sería Preparar nuestras salsas Ahí Fresquitas Una salsa de tomate Facilísima de hacer Que va a ser una salsa Un guacamole Que va a ser una salsa De ajos Una salsa De aceitunas Montones de salsas Se pueden hacer En minutos Y no necesitamos De esas salsas Que ya vienen En frasco Ah, pero es más rápido Sí, es más rápido Pero eso del tiempo Es relativo Porque si vamos a tomar El tiempo que te gastas Haciendo una salsa Saludable Con el tiempo Que te gastas Comprando una salsa Dañina Bueno Tú dices No, la tengo ahí Almacenada Sí La tienes almacenada Y ese es el otro problema Que tiene un montón De químicos Para conservarse Pues Y todos esos químicos Preservantes Así como paralizan Las funciones biológicas De la salsa Y evitan que se fermente O que se pudra Entonces Asimismo Paralizan Tus funciones celulares ¿Ya? Entonces No te preocupes Por ganar tiempo En lo que En realidad Es invertir tiempo Como es Cocinarte algo saludable En vez de Ganar tiempo Comiéndote algo Que te va a destruir ¿Ya? Además La mayoría De alimentos saludables Se demoran menos En cocinar Y se cocinan En una forma Más práctica Es más Si tú preparas Algo bien saludable Casi ni detergente Utilizas para lavar Pero si haces Un montón de frituras Un montón de Que le echas Colorantes Que le echas Un montón de cosas Hasta para lavar Los platos Es difícil ¿Cómo será Para digerir eso? Bueno Entonces Hay que ir Buscando Cómo cocinar Pero saludable Entonces Ese es el reto De esta De este tema Porque nosotros A la larga No comemos Solo para llenarnos Y ahí nos han engañado Hay que ganar Perdón Voy a activarle Ya dice Hay que ganar En salud Y recuperar Los buenos hábitos De nuestros ancestros Exactamente En esta En esta Forma de vida Que Industrial Y todo Y técnica Que todo esto Se puede utilizar Para bien No necesitamos Deshacernos de la tecnología Al contrario Hay que ponerla A nuestro servicio ¿Sí? Entonces Nos enfrentamos A una nueva perspectiva A una nueva perspectiva Y ahí está Deliciosamente Saludable Ese es el reto Aprender A cocinar Aprender Los tiempos De cocción De los alimentos Y evitar Y también Aprender algo Formidable Recuperar El hábito De comer crudo La comida cruda Obviamente Es más sabrosa Que necesita Una fruta Para Condimentarse Para que uno Diga Oye Está rica No necesita Nada La fruta Viene con todo El sabor Es perfecto Unas uvas Que necesita Un durazno Tampoco Entonces Desde que esté En su punto No necesita comerse Un almíbar De durazno En lata No Comprase El durazno Y así Le va a nutrir Y no tiene químicos No tiene preservantes No tiene colorantes No tiene más nada Si no Aprender A consumir Regresar Al punto Aprender A consumir Alimentos Naturales Reaprender Es decir Recordar Porque en realidad Eso está en nuestro instinto Nadie nos enseñó Que una granadilla Sea deliciosa Nadie nos enseñó Que un mango Sea deliciosa Porque tenemos El sabor Ya programado Estos sabores Que la naturaleza Ofrece Con todos los nutrientes Que lo acompañan Entonces Formidable Ya Aprender A cocinar Prácticamente Es Algo que hay que hacer Porque bueno Pero yo llevo 20, 30 años De experiencia Cocinando mal Si Entonces Nos sirve Hay que volver A reaprender Y direccionar ¿Por qué? Porque no se trata De comer Para llenarse Porque eso Nos han metido Que uno come Para llenarse En una forma En la práctica Nos han metido Es un oso Agarra La persona Un montón De pan Que pan Con mantequilla Y un pan Que no alimenta Nada Porque le han quitado La fibra Le han quitado El germen Todo un desastre Mira Freya También nos comparte Nuevamente Dice La naturaleza Ofrece Los recursos Que el organismo Necesita Incluidas Hierbas medicinales Por supuesto Así es Ya Entonces Tenemos Esto Que no comemos Para llenarnos Comemos Para nutrirnos Ahí está Ahí está el detalle Comemos No para llenarnos Sino para nutrirnos Claro No comemos Por el lado Del sabor Únicamente Entonces Por ahí Se ha mandado La actual Culinaria Se ha mandado Por el lado Del sabor Todos quieren hacer Algo más rico Más estimulante Más sabroso Uff Que rico Que esto Que la Broster Que ya Pero es que es tan rico Que ese chocolate Que bien dulce Que tal Si Eso no se le niega Que tiene su sabor Y en eso andan Si Tratando de Tener un mejor sabor Porque hay una competencia Bueno Está bien Pero Entendamos lo previo Que uno No come Solo por el sabor Que uno come Para nutrirnos Entonces Si comemos Para nutrirnos Ese debe ser El principio Básico La nutrición Y complemento El sabor O sea Es deliciosamente Saludable O nutritivamente Delicioso Si Ya De pronto Se entiende mejor Nutritivamente delicioso O deliciosamente nutritivo También Si Entonces ya Hola Diani Feliz día También para ti Entonces Vamos entendiendo Que esto No es solamente Algo simple Pero a la larga Puede ser más fácil De lo que pensamos ¿Por qué? Porque una buena parte De la alimentación Se puede comer cruda Ya Por ejemplo Las frutas Casi todas las frutas Se comen crudas Ya tenemos algo Por ejemplo Las ensaladas Es otra parte De la nutrición cruda Claro Claro que hay ensaladas Cocidas Pero Esas no son Las que tienen fibra Esas no son Las que tienen Todos los beneficios Por las cuales Las recomiendan Si no Ves bien Las crudas Pero entonces La ensalada Y acá hay algo interesante Miren Las ensaladas Tienen En ensaladas Tenemos todos los colores Y los colores Son la parte medicinal Los pigmentos Son parte De los fitoquímicos Que es otro tipo De nutrientes Formidables Que se están Identificando Ya tienen más Ya se han identificado Más de 5.000 Fitoquímicos Que son justamente Las propiedades medicinales De los alimentos Uno de ellos Por ejemplo El resveratrol Ya Entonces Vamos con los fitoquímicos Lo Que tienen los alimentos Si Pigmentos Y todo Entonces Cuando nosotros Por ejemplo Comemos una ensalada Nos damos cuenta Que hay verduras Que son blanca Verde Morada Naranja Amarilla En realidad Hay una buena variedad De colores Le podemos poner Todos los colores A la ensalada Porque cada color Tiene propiedades Y principios Medicinales Distintos Entonces Le podemos poner Todos los colores A la ensalada Otro punto Que podemos hacer Con la ensalada Que la ensalada Tiene todos los sabores Por ejemplo Hay verduras dulces Como la zanahoria O la beterraga Remolacha Betabel Bueno Lo llaman diferente En diferentes lugares Entonces Hay verduras dulces Hay verduras picantes Fabulosa Como es Por ejemplo El nabo El rabanito Si O rábano Formidable También Verduras picantes Si Hay verduras Un poco amargas Como Las hojas Que la espinaca Que la arúbula Que Bueno Hay La selga ¿No? Hierbas Que son verdes Pero Que tienen ese sabor Amarguito Entonces ¿Cuál es la magia? Manejar las proporciones Y el corte ¿Por qué? Porque un poco De sabor picante Como decíamos Recuerde que el sabor Umame Que es el sabor Delicioso Que descubrió Este amigo Japonés ¿Sí? Y que como todo El conocimiento Puede ser usado bien O usado mal No por gusto La Biblia dice Y habla Del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Que es el mismo árbol Es el mismo árbol Pero todo depende Como lo uses ¿Sí? Entonces El sabor Umame ¿Qué es? Equilibrio De sabores Entonces Cuando algo Queda bien rico Cuando queda dulce Pero no tan dulce ¿Sí? Entonces el dulce Por ejemplo Los panaderos Saben Y sabemos Porque también he sido Panaderos Tengo una panadería En un tiempo De puro pan integral Entonces Uno Al pan dulce Le tiene que poner Un poquito de sal ¿Por qué? Un poquito Para que haga El equilibrio Y para que ese dulce No sea empalagoso ¿Ya? Entonces Claro Uno dice Yo no No endulzamos Por ejemplo Los que hacemos Comida medicinal Comida de salud No endulzamos Con azúcar Obviamente Pero hay otros dulces Pues se puede usar Con stevia Se puede endulzar Con panela Se puede usar Endulzar con agave Con azúcar de coco Incluso también Se están sacando Entonces Hay otras alternativas Para reemplazar El azúcar química Que jarabe de maíz Todo eso Es malísimo Ya entonces El equilibrio De los sabores En la ensalada Es donde mejor Se pueden aplicar Estamos hablando De un alimento crudo Tiene enzimas digestivas Tiene vitaminas Tiene minerales Tiene fibra Fabuloso Es medicinal Un alimento medicinal Entonces Ponemos Un poquito de picante Rabanito Nabo ¿Sí? Se le puede poner Un poco de ácido Ahí está el tomate Le dará la acidez Buenazo El ácido ¿Sí? Puede también tener Un poco De Amargo Ahí Algunas hojitas Un poquito de hojitas De espinaca Todo eso ¿Ya? Incluso Le podemos meter Un poco de juego De texturas Le podemos poner Un poco de palta La palta La palta Te arregla casi todo La palta te arregla Casi todos los productos Se los deja deliciosos La palta Hola ¿Qué tal? Mire Entonces Puedes hacerlo Es más Si tú haces Una buena ensalada Ojo El reto La buena ensalada No necesitas Ni siquiera Ponerle Menos Vinagreta En todo caso Puedes hacer Una salsa adicional Pero No puedes No necesitas Echarle ni sal ¿Por qué? Porque si tú Sabes mezclar Los sabores Por ejemplo Les voy a dar Una fácil Y de ahí Para que ustedes Utilicen El ingrediente Más importante De la cocina Que es la imaginación Hola Bueno Entonces Una mezcla Buenaza Pepinillo Muy buenos días Buenos días Muy buenos días Y a través de la mezcla ¡Feliz! ¡Hij! Buen día Ya mira Pepinillo O sea En algunos lugares Le dicen coombro Pepinillo Tomate Lechuga Palta Vamos con cuatro Pepinillo Tomate Lechuga Palta Hazte la ensalada De pepinillo Tomate Lechuga Palta Y vas a ver Para las personas Que son nuevas Porque todo Tiene una progresión El aprendizaje Es progresión Comenzamos con algo Y poco a poco Le vamos a enseñar A nuestro cuerpo A comer A comer saludable Entonces Esta ensalada Ya les digo Pepinillo Tomate Lechuga Palta Después Ya le van metiendo Rayadita La clave De la ensalada A veces Es una redundancia Pero hay que decirlo Porque hay personas Que no saben cortar Agarran y le mandan Unos trozones De cebolla Un trozón De zanahoria Claro Es a quien le va a gustar Pero si le mandamos La cebolla Rayadita Consígase un buen cuchillo Para una ensalada Tiene que tener Un buen cuchillo Porque el corte Debe ser fino Cuando cortamos delgado Entonces Se siente diferente El juego de las texturas Es muy importante En el tema de la cocina Y por eso Son cuchillos profesionales Pero no necesita Uno profesional Con que se consiga Un buen cuchillo Y sepa utilizarlo Está bien Entonces Buen corte En lo que sea Hay que cortar El corte delgado Ya En la verdura Corte la finita Y muchas rayelas Por ejemplo Les recomiendo Rayadas La zanahoria La beterraga O betabel O remolacha También rayada El nabo Rayado También El rabanito O rábano También rayado Y maneje proporciones Sepa cuánto Está bien Para que esté rico Un sabor Un sabor con otro Se contrasta Los contrastes Es el juego No solamente De la música Y el color Sino también De la comida Poder hacer contraste En el sabor Por ejemplo En una ensalada Ahí puede experimentar Y además Puede personalizarlo De todas maneras Les voy a dar Algunos Secretos saludables Para que la comida Le quede Riquísima Amo las ensaladas Buenísimo Excelente Que es cierto Eso que estás diciendo Oh que bueno Que bueno Ya tengo Alguien que me También que me lleva La idea Si Buen día Como desinfectar Con las ensaladas Buenos días Ensaladas Como Con frutas Frescas O también Las ensaladas De frutas Son buenas Miren Ya Pero con las ensaladas De frutas Si hay que tener Más cuidado En esto De las mezclas Ya Porque pueden Producir Más fermentos En las verduras No Ya Entonces El Como desinfectar Las verduras Muy buen tema Ya Por ejemplo Para algunas Que son Las más Por ejemplo Una zanahoria Un betabel Las desinfecta Muy fácil Porque Tienes agua hirviendo Y Las pones en un recipiente Después de lavarlas Con una Con una escobilla Una escobilla especial Para lavar las verduras Entonces Las lavas bonito Y después Le echas un poquito De agua caliente Un instante Pasas por agua caliente El agua caliente Desinfecta Todo Pero obviamente No se puede hacer eso Con las hojas Ya Metes al agua caliente Una espinaca Una lechuga Y se acabó Que te queda una masa Si Entonces ahí Es donde le tenemos Que poner el toque Podemos hacer Por ejemplo Si podemos conseguir Las verduras orgánicas Aclaro primero Mejor Quienes puedan conseguir Verduras orgánicas Quienes puedan tener En casa Y tener su huerto Orgánico En casa Lo que se llama Agricultura urbana Agricultura ecológica Que sea Formidable Las verduras Se desarrollan Muy rápidamente Y son de las plantitas Que más fácil Se pueden cultivar En huertos En casa Ya Dice No Ni añadirle Una ensalada De verduras Una que Una fruta Como presas Exacto Ya te voy a explicar Este tema Mira Volvemos al tema Del laboratorio Ya Cuando tu mezclas Frutas con verduras Se activa La fermentación Tienen Son productos Muy distintos Que al unirse Se fermentan No te recomiendo Mezclar frutas Con verduras Y a una ensalada De verduras Meterle frutas ¿Por qué? Mira por ejemplo La naranja Ya Su tiempo De Su tiempo De asimilación En el estómago Es rapidísimo Ya Entonces Cuando comenzamos Comenzamos a hacer Todas estas mezclas Lo que vamos a originar Es una mayor Fermentación Ya Entonces Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alto callo Pedri Mucho gusto Entonces Se hace una Fermentación No le mezclen Todo eso Y si van a hacer Ensalada de pura fruta Máximo Tres frutas dulces Puede ser Por ejemplo Ya Mango Puede ser Papaya Uvitas Ya Listo Máximo tres Porque cuando comenzamos De hacer mucho revuelto También se fermenta Máximo tres Frutas dulces Y si vas a tener Una ensalada No le meta pues Queso rallado Crema de leche Un montón De cosas adicionales Que al final Comienzan a desmerecerla Pero lo óptimo Cuando coma frutas Si puede comer Una sola fruta Excelente Por ejemplo Siéntese Y van a ver la diferencia Los que lo practiquen Agarra un día Y téngase Un buen Racimote De uvas Por ejemplo De uva Italia O de uva Borgoña Bien madurita Y coma Todo lo que quiera Comienza a comer sus uvas Mire Va a haber un punto Donde usted No se llenó Pero ya no quiere más Está satisfecho La satisfacción Es diferente A llenarse La gente La gente come hasta llenarse Porque los sistemas De detección De satisfacción No funciona bien Entonces Cuando tú Por ejemplo En este caso Te sientas con un racimo De uvas Y comienzas a comer Solo uvas Va a llegar a un punto En que ya no quieres más Y no estás lleno Pero ya no quieres más O sea Ahí funcionó Óptimamente el sistema Cuando comes Una sola fruta Lo puedes hacer Con mangos también Lo mismo Puedes hacerlo Con papaya Puedes hacerlo Bueno Con todas las frutas Lo puedes hacer Y vas a ver Que es formidable Como vas a sentir Que te quedas satisfecho Con las frutas El cuerpo Armoniza Extraordinariamente Bien Y también Con las ensaladas Entonces Hablábamos De que se puede Condimentar Utilizando ¿Quieres más ácido De ensalada? Echale un poquito Más de tomate La quieres más dulce Un poquito más De ralladura De zanahoria Y te va a quedar Formidable Otra forma Otra técnica Que se puede utilizar Para comer la verdura Cruda Sin condimentos Que es la forma Medicinal De la ensalada Es Te sirves tu ensalada Y junto a tu ensalada Te sirves Tu comida Ya preparada Cocinada Por ejemplo Que tu quinoa Que tus verduras Cocidas En fin Entonces Comes tu ensalada Con lo otro Es decir No comes solo La ensalada Sino Un poquito de ensalada Con un poquito De quino Tan tan O sea Prácticamente Unes tu ensalada Cruda Que no tiene Condimentos Con Los otros alimentos Que estás comiendo Y entonces Vas a ver Que vas a poder comer Mucha ensalada De esa forma Especialmente Para los que todavía No tienen práctica Pues con ensalada Otra forma Ya tienes ensalada Y aparte Haces una salsa Puede ser Puede ser Por ejemplo Ahorita le dicen Una veganesa Como una imitación De la mayonesa Pero como lo hacen Sin huevo Y en base A productos naturales Le dicen Veganesa De vegana Obvio Entonces Se puede hacer Una veganesa O una mayonesa De almendras Formidable Entonces Tu salsita De almendras Y acompaña Esta ensalada Con la salsa De almendras Riquísimo Otra forma Agarras Tu ensalada Ya lista Y le pasas Por encima Un chorrito De aceite De oliva Aceite De ajonjolí O aceite De Aceite De linaza Algún aceitito De estos Naturales Le pasas Por encima Extra virgen Por supuesto Entonces También Le da Un sabor Buenazo Esto de meterle Un poquito De aceite A la ensalada Ya Rico Ya Entonces Ahí tienes Algunas ideas De cómo puedes Resaltar El valor medicinal Y por qué te hablo De las frutas Y las verduras Porque Estas son las fuentes Principales De fibra Que para ser Saludable Un producto Y una alimentación Tiene que tener Fibra cruda Es la base La fibra cruda Que es la que alimenta A los microorganismos Del bioma Es decir La flora bacteriana Que le han hablado Siempre O sea Ahora se le dice Bioma Entonces Estos microorganismos Regulan La absorción De azúcar Activan El sistema Inmunológico Y si nosotros Hablamos Deliciosamente Saludable Pues obviamente No podemos Obviar Y recomendar Que por lo menos El 20% De la alimentación Tiene que ser Cruda Ya Pero ya sabe No haga tanto Revuelto Para que no haya Tanta Fermentación Bien Otro punto Evitar Recocinar Hay que cocinar Pero no hay que Recocinar Las personas A veces Recocinan Y especialmente La verdura Porque Obviamente Un coliflor No se lo va a comer crudo Tal vez hay formas Por ejemplo Mira Las alberjas Ya Uno conoce Las alberjas duras Eso Si te lo comes Así crudo Te va a dar Una indigestión Por eso Lo remojan Y lo cocinan Pero Yo consumí Alberjas crudas Y me lo enseñaron En el campo Una vez estuve aquí Por la zona de Junín Cerca a Huancayo En un pueblito Que se llama Casacancha De mis amigos Por allá De Casacancha Entonces Me llevaron Por su huerta Tenía una huerta Muy bonita Cultivaban Legumbres Y tenían En el cultivo Maíz Tenían también Habas Y tenían alberjas Entre otras cositas Entonces Y decían Y tenían un dicho Que ahorita me acabo de acordar Que decían Del campo a la olla De la chacra a la olla ¡Ah! Que Y la verdad Que ricura Porque uno Ellos no No sacaban De la refrigeradora Sino sacaban Del campo Para cocinar Lo máximo La máxima riqueza Entonces Andando por los cultivos De habas Me dijo Prueba las habas Me dijo Yo le dije Pero están crudas Pruebalas Me dijo Entonces abrí una haba Una vainita de haba Y sentí Y las habas tiernas Antes que tengan Terminen su maduración Son dulces Me he perdido Lo último Que ya es dicho Ya Decía que estuve En el campo Y entonces Ahí me invitaron A habas dulces Y las habas tiernas Cuando están en la planta Cuando están desarrollándose Son dulces Claro Después de eso Una haba Por ejemplo Tostada Eso es duro Le dicen Eso es Claro Pero se conservan Pues el haba tostada Por eso muchos pueblos De la cordillera Guardan las habas tostadas Y durante el tiempo Pueden comer El agua El haba es salobre El agua Tiene un montón De fósforo De minerales Ya Pero cuando está tierna Es más medicinal Ya Ahorita vamos a ir repitiendo Entonces El haba tierna Es formidable Y es dulcecita Y después me llevó Para las alberjas Y también me dijo Ahora prueba las alberjas Me dijo Mi amigo Allá Entonces Abrí las alberjas Comencé a probarlas Oh Que ricas Dulces Crudas Es decir Nuestra lejanía del campo Nos ha hecho Como estar cerrados En un corral Aquí Entonces No tenemos acceso A los productos De primera mano Y entonces Nos toca Todo ya guardado Deshidratado Y es más difícil Pero en el campo Se pueden comer Incluso Muchos alimentos Que acá sería imposible Comerlos crudos Cuando tenemos Una huerta O tenemos Ese acceso directo A alimentos frescos Entonces Si se pudiesen comer Ahorita también Está de moda Se llaman alimentos Alimentos baby Le dicen aquí Entonces Venden las hojas baby ¿Qué pasa con las O con los alimentos baby Son más nutritivos Más fáciles de producir Y más fáciles de asimilar Pero vienen en menos cantidad Por ejemplo El que produce baby Sabe que no va a tener La misma El mismo rendimiento De producción Si Dice Mientras te escucho Hago ejercicio En mi casa Buenísimo En la costa verde Sí, sí Exactamente Así está Mira nuestra amiga Está Nuestro amigo Pedrín Está haciendo su entrenamiento Qué bueno Yo salí a caminar hoy Porque quería Completar esta Esta conferencia Que estaba hablando Sobre Deliciosamente saludable Ya Entonces Lo baby El sabor baby El La textura De lo baby El alimento baby Es un Alimento Formidable Que se va a imponer Por ejemplo Este Conversando con una campesina Me contaba Que sus Espinaca baby La produce 15 A 15 días En 15 días Cada 15 días Está cosechando hojas Mire que extraordinario O sea Veamos El otro punto El otro punto práctico El otro punto De La facilidad Que le puede dar Al mundo Entonces Cada 15 días Puede estar cosechando Hojas de espinaca Claro No las grandotas Sino las pequeñas Pero que son Las que hacen Las pequeñas Son más nutritivas Y tienen un sabor Más rico Ya La espinaca baby No todo se puede comer baby Por ejemplo Una fruta No La fruta Hay que esperar Que llegue a su punto De maduración Es otro tema Ya Eso Eso de lo que estamos hablando De alimentos tiernos Se aplica para muchos productos Pero no para todo Para Frutas No Siempre hay que Comerla La fruta Hay que comerla En su punto Perfecto De maduración Ese es el punto Donde se potencializan Todos sus nutrientes Ya Entonces ahí es donde nosotros Está La comemos Bien Entonces Con todos los Zanahoria baby Lechugas Todo eso Formidable Formidable Son más nutritivos Son más digestivos Ya Y el punto No recocine O sea Cocine en su punto Si usted por ejemplo Agarra una verdura La cocina Más de 10 minutos A fuego medio La va a convertir En harina El punto De la verdura Es Crujiente Ya Se cocina Solo hasta que La va a convertir En harina El punto De la verdura Es crujiente Ya Se cocina Solo hasta que Le podemos agregar A nuestra comida Para que deje de ser dañina Y se convierta En una comida Saludable Pues Como debe de ser Y bueno Entonces ahora si Les agradezco Les agradezco Su Cordial participación Y asistencia Y entonces Nos vemos la próxima Bueno amigos Un gustazo Haberles visitado por allá Ya Que la sigan pasando bonito Que sigan entrenando Que sigan disfrutando Este día O que sigan Luchando por sus derechos Porque muchas personas Van a salir a eso A seguir luchando Por sus derechos laborales Y vamos a apoyarlos también Si Que pasen un día genial Nos vemos la próxima Chao Chao